Oye, háblame de la Sara Bello y Jackie Guzmán. Oye, Sara Bello comenta de que las llamas deben ser reina de Calle Arriba de las Tablas. Veamos. Oye, Sarita, cuéntanos un poco, ¿qué opinión te vale todo esto de llamas, de las calles, los carnavales? ¿Qué pasa? Ay, qué destino. Bueno, no es que yo sepa mucho de esta situación, ¿no? Pero bueno, mira, quizás no se trata mucho de quién yo apoyo. Lo que pasa es que lo principal, o sea, el principal apoyo es para el carnaval tableño. Como has visto, siempre han apoyado las tradiciones. Les gusta ese tambor, les gusta que su reina sea 100% tableña, que haya apoyado a su tuna al 100% desde un inicio. Obviamente no es un tema, como lo había mencionado anteriormente, directamente con Maciel. Yo la conozco, yo he hablado con ella, es más, mucho antes de todo esto, sí había conversado con ella, una niña muy linda, y todo, nadie se lo va a negar, con una, o sea, muy buena personalidad, de verdad, un lindo corazón, pero acá ya es algo que va más allá de un tema de personalidad o algo directamente con ella. ¿Qué opinas de eso, que de repente haya dos reinas de un carnaval? Mira, me hubiera gustado que hubiésemos tenido nuestra reina de Calle Abajo, y Maciel hubiese sido reina de Calle Arriba, y ahí hubiese sentado las dos contrincantes. Pero el problema es que como ella fue Calle Arriba, y apoyó a la tuna de Calle Arriba, lógicamente muchas personas se quedan, pero ¿qué pasó aquí? Si ella estaba en Calle Arriba, ¿cómo que ahora está en Calle Abajo? ¿Tú crees que se lleve a hostil? Porque la gente cuando es como muy, ese término como pasionista, no se vayan a llegar como bajándose a los golpes, al arrebato y la cosa, ¿no crees? Bueno, mira, aquí hay de todo un poco, yo no sé qué puede pasar, yo estoy segura que la gente que es Calle Abajo siempre va a apoyar a su tuna, pero bueno, sí se hace un poquito complicado este año por los temas que se han dado, no sabemos qué va a pasar, yo no tengo la duda de que ella va a salir y va a hacer su carnaval, no lo sabemos tampoco, porque ya son cosas que están marcadas, pero yo sí estoy segura que la gente que realmente es Calle Abajo, sabrá si va a ir al carnaval o si no va a ir al carnaval. Este es un tema que nos podemos quedar aquí toda la noche tejiendo, yo lo que quiero es saber solamente si van a haber dos reinas o no va a haber dos reinas, esto lo queremos saber, los mantendremos informados, seguimos.